En la lección de hoy les enseñaré una técnica revolucionaria para saber poner tildes a las palabras. ¿Cuántas veces no ha dudado de ponerle tilde a una palabra? ¿Cuántas veces no ha dudado de si es aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula y si esa palabra lleva tilde o no la lleva? Hoy les voy a enseñar la técnica SEGA. Es un poco confuso pero yo les voy a enseñar la forma más sencilla. Es brujería. Esta técnica es muy buena para enseñársela a los hijos, a los estudiantes, para aprender uno mismo, a saber cómo poner tildes a una palabra. ¿Por qué se llama SEGA? Se llama SEGA porque son las iniciales de... Aguda, grave, esdrújula y sobre esdrújula. Pero, ¿cómo funciona la técnica SEGA? Vamos a pensar en una palabra y la vamos a ubicar en este cuadro. Pensemos en una palabra. Televisor. Si tenemos la palabra televisor, la vamos a ubicar en este cuadro, ubicando la última sílaba en esta parte. Televisor. ¿Cómo hago para saber si lleva tilde? ¿Cómo hago para saber si es aguda, grave, esdrújula o sobre esdrújula? Vamos a decirla. Televisor. ¿Dónde lleva el mayor golpe de voz? En sor. Televisor. Como lleva el mayor golpe de voz en sor, esto quiere decir que esta palabra es... Correcto. Aguda. Y para saber si le marco tilde a las palabras agudas, ahorita borro el tablero y les voy a explicar cómo marcarle tilde a las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobre esdrújulas. Vamos a pensar en otra palabra para ubicarla en este cuadro. Árbol. Vamos a pensar en la palabra árbol. Ahí tenemos la palabra árbol en nuestro cuadro, SEGA. Tiene dos sílabas, árbol. ¿Dónde lleva el mayor golpe de voz la palabra árbol? Si llevara el mayor golpe de voz en bol, sonaría árbol. Como lleva el acento en ar, suena árbol. Esto quiere decir que esta palabra es... Grave. Y lleva tilde. Ahorita les voy a explicar cómo se hace para saber que lleva tilde. Vamos a pensar en otra palabra. Máquina. Ahora, al decirla, ¿dónde considera usted que lleva el mayor golpe de la voz? En ma, en ti, o en ma. Máquina. La lleva en ma. Y lleva tilde. Y aquí sí les voy a dar un dado. Todas. Todas las palabras esdrújulas y sobre esdrújulas llevan tilde. Todas. Por lo tanto, máquina es una palabra. Esdrújula. Vamos a pensar una palabra para poder completar este cuadro SEGA y cumplir con la sobre esdrújula. Tengo una palabra. Esto funciona sobre todo para los verbos. Por ejemplo, préstemelo. Al decir la palabra préstemelo, vamos a identificar cuál es la sílaba que tiene el mayor golpe de voz. Si llevara el mayor golpe de voz en lo, sonaría préstemelo. Si la llevara en me, sonaría como préstemelo. Si la llevara en te, sonaría como préstemelo. Pero como la llevan pres, suena préstemelo. Y como todas las palabras sobre esdrújulas llevan tilde, le ponemos tilde. Esto quiere decir que esta palabra es... Sobre esdrújula. Cada vez que usted tenga una duda de si una palabra es aguda, grave, esdrújula o sobre esdrújula, aplique la técnica SEGA. Hace un cuadrito en el cuaderno, en una hoja, en cualquier parte SEGA, dice la palabra, divídala por sílabas y la va ubicando. Donde tenga el mayor golpe de voz, es donde usted va a saber si la palabra es aguda, grave, esdrújula o sobre esdrújula. Ahora le voy a explicar cómo se hace para saber cuándo le pongo tildes a las agudas y a las graves. Ya sabemos que las esdrújulas y las sobre esdrújulas siempre, siempre llevan tilde. Ahora sí, ¿cómo hago para ponerle tilde a las palabras? Cuando ya identificamos en el cuadro SEGA si la palabra es aguda, grave, esdrújula o sobre esdrújula, lo que nos falta es poner la tilde. Sabemos que las palabras agudas son aquellas que tienen el acento en la última sílaba. Por ejemplo, vamos a pensar en una palabra que tiene cuatro sílabas, una, dos, tres y cuatro. Identificamos que es una palabra aguda porque lleva el mayor golpe de voz aquí. Poníamos en el caso anterior la palabra televisor. Es una palabra aguda porque lleva el acento en la última sílaba. Le voy a poner tilde a las palabras agudas únicamente si terminan en N, S o vocal. La palabra canción lleva el acento en la última sílaba. Terminan N, o sea, le marco tilde. Lo mismo pasa con la palabra money y todas las terminadas en vocal y que llevan el acento en la última sílaba. Y en el ejemplo ponemos el nombre propio Jesús que termina en S, por lo tanto le pongo tilde a la U. Por eso a la palabra televisor no le marcamos tilde porque la palabra televisor no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Veamos algunos ejemplos de palabras agudas con tilde y sin tilde. Aquí tenemos el ejemplo de palabras agudas sin tilde y con tilde. Legal, no le marco tilde porque termina en L. Tambor, no le marco tilde porque termina en L. Especial, no le marco tilde porque termina en L. Reflexión, sí le marco tilde. Confusión, sí le marco tilde. Maniquí, sí le marco tilde. Ahora usted tiene 20 segundos para que le ponga tilde a estas palabras. Vamos a revisar esta lección. Protegí, perdón, placer, no le marco tilde porque termina en R. Corrección, estar, no le marco tilde porque termina en R. Y conté, sí le marco tilde porque termina en vocal. Vamos a ver ahora cómo se le marca la tilde a las palabras graves. Las palabras graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba. Es decir, aquí. Así la palabra tenga dos sílabas, o tres, o cuatro, las palabras graves siempre tendrán el acento en esta sílaba, antes de la última. Veamos algunos ejemplos de palabras graves. Árbol, lápiz y cóndor. Pensemos en el golpe de voz de estas palabras. Árbol. Lleva el acento en la penúltima sílaba. Lápiz. Lleva el acento en la penúltima sílaba. Cóndor. Lleva el acento en la penúltima sílaba. ¿Cómo hago para identificar que la palabra lleva el acento en la penúltima y no en la última? Hay que decirla. Si la palabra árbol llevara el acento en la última sílaba, sonaría algo así como árbol. Entonces, aquí identificamos que son palabras graves porque lleva el acento en la penúltima. Árbol, lápiz y cóndor. Las tildes. A diferencia de las agudas, las agudas llevan tilde si terminan en N, S o vocal. Las graves llevan tilde si no terminan ni en N, S ni en vocal. La palabra árbol no termina ni en N, S ni en vocal. Es decir, lleva tilde. La palabra lápiz no termina ni en N, S ni en vocal. Lleva tilde. La palabra cóndor no termina ni en N, S ni en vocal. Veamos más ejemplos de palabras graves. Tenemos casa, bicicleta, silla y anestesia. Vamos a decirlas para saber que son graves. Casa. Usted no dice caza, usted dice casa. Bicicleta. Esta palabra bicicleta tiene cuatro siglas. B-I-C-I-C-L-E-T-A. ¿Dónde lleva el mayor golpe de voz? B-I-C-L-E-T-A. Si la llevara aquí, en T sonaría bicicleta. Si la llevara en C, sonaría bicicleta. Si la llevara en C, sonaría bicicleta. Si la llevara en B, sonaría bicicleta. B-I-C-L-E-T-A. Fíjense que esta es la penúltima sílaba. Esta es la penúltima sílaba. Lo mismo que en casa. Penúltima sílaba. Antes de la última. La palabra silla. Usted no dice silla, usted dice silla. O sea, es una palabra grave. Anestesia. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra anestesia? A-N-E-S-T-E-C-I-A. A-N-E-S-T-E-C-I-A. Tiene cuatro sílabas. Ahora vamos a decirla para saber dónde tiene el mayor golpe de voz. A-N-E-S-T-E-C-I-A. En T. Esta es la penúltima sílaba. La pregunta es, ¿les marco tilde? La respuesta es no. No porque terminan en bocado. Ahora usted tiene 30 segundos para marcarle tilde a las palabras graves que verá a continuación. Veamos cuáles palabras graves llevan la tilde. Ángel. A ángel yo le voy a poner tilde porque terminan L. Azúcar. Azúcar le pongo tilde porque termina en L. Dólar. A dólar le pongo tilde porque termina en L. Londres. Como Londres termina en S, la norma dice que si terminan N, S o vocal, no le marco tilde, pues no le voy a marcar tilde. Londres. España. España termina vocal, por lo tanto no le marco tilde. Víctor, nombre propio, termina en R, le marco tilde a la I. Cadávero, termina en R, le marco tilde a la A. Y trébol, termina en L, le pongo tilde a la E. Sabiendo ubicar las palabras en el cuadro cega, lo único que queda es decir la palabra, mirar dónde tiene el mayor golpe de voz para saber si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula y saber la técnica de la tilde. Ya sabemos que las palabras esdrújula y sobreesdrújula, todas, absolutamente todas, llevan tilde. Sabemos que las palabras agudas llevan tilde solo si terminan en N, S o vocal. Y las palabras graves llevan tilde solo si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Bueno, espero que les haya gustado esta lección del día de hoy para poner tildes para saber cuándo una palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Y se despide de ustedes la profe Mónica. ¡Gracias!